Esto no tiene nada que ver con Dogus. ¡No lo metas en esto! Dogus es el hijo bastardo de Tarik con su amante. Sácate esa máscara y confiesa la verdad. ¿Acaso este muchachito supuestamente adoptado no es tu hijo? Contéstame, Gusum. ¿Es mentira? ¿Dogus? ¡Dogus! ¡Detente! ¡Para, Dogus! Querido, por favor. Mamá, Gusum, suéltame. No, Dogus. Ven conmigo. Nada de esto es tu culpa. En serio. Voy a hablar con mi papá e iremos a casa. Te lo prometo. Por favor. Es verdad, Tarik. Gusum. ¿Honur? ¿Qué está pasando? Gusum. Sí, papá. Es su hijo. Tarik es el verdadero padre de Dogus. Darik es el verdadero padre de Dogus. ¡Gracias!